La primera de cambio y el Deportivo Cali como siempre, con la iniciativa en el partido. Aquí viene la jugada del gol, el pájaro, quien centra es Andrés, con la ubicación del que sabe, y quien llega es Níber Arboleda, aparentemente usada por Níber. La barra, la puntería verde también en acción. Miren en la cámara lenta que a Níber ciertamente le pega la pelota, pero llegaba también Marulano. Una especie de taz-taz. De todas maneras el árbitro filuaga le dio la anotación a Níber Arboleda. Y Nacional que perdió el compromiso. 1-0 y hablamos con los protagonistas. Por fin se hace gol y ante el Atlético Nacional. Sí, sí, la verdad es que mi ansieto acordó de mí en esta vez y pienso que este va a ser el arranque para Níber. De verdad que va y cago en parte de su afición. Creo que Cali se manejó bien. De medio campo para atrás no tuvo problemas y tuvo alternativas ofensivas con defensores como este día, que salió constantemente hasta los 30 minutos del segundo tiempo cuando ya yo le impedí la salida. Encontramos un rival que nos confundió porque tiró mucho pelotano. En el primer tiempo perdimos todos los rebotes y en uno de ellos vino el gol. Aceptó entonces la derrota el Pino Esprilla, quien pudo haber jugado hoy su último partido en Cali. Ustedes saben que después de junio estará en el Parma Italiano. Junior 11, Nacional 10, Cúcuta 8, Tolima 7 y Pereira 7 puntos. En el B, Philips tiene 14, Bucaramanga 11, Magdalena 10, Santa Fe 10, Indio, Medellín y América.